Cabrona y bonita salió la potranca Pero una cabrona tomó la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas Reina en las doscientas la gente lo dice Caliente y me apuró como la temible Su nombre la yella y solo así de simple Vete de Colorado, doce de noviembre Ahí la compró, llamada un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Era inmortalista y rayo a la frente Morita asustada Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos! ¡Quiste, güey! ¡Pura china, pura china, pura china! ¡Vamos, nada! ¡Diempre ocho, nueve! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡ expression! ¡Mujere! ¡Min, mãe, mamá! ¡Vamos, inches! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, pinche gusta! ¡Vámonos, pinche gusta! tío Morita su estampa nada de corriente muy finada la lleva murmur a la gente a todos esos caballos que se fueron a correr al más allá! Bonito pueblito Mendoza Durango Ahí la esperaba su amigo y hermano Le apodan el piti hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira su cuadra de ahora Cualité de la cuadra y siempre a la orden El conozca aquí, así lo conoce Junto con su padre, Juanín, su nombre Arrimo y famoso, dos mil durandos Ahí han tocado triunfos y fracasos Reina en las doscientas en todo el estado No, 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 no ¡Suscríbete al canal!